Y es que entonces, ¿para qué nos cambiamos el nombre si no van a subir nada? Bienvenidos, señoras y señores, un video más. Este es su canal Free For All Network. Y yo soy TheWiseom, y el día de hoy les traemos el video de análisis y opiniones de WWE Petrodólares. Digo, Crown Jewel. Así es este evento que se lleva a cabo en el reino de Arabia Saudita, porque pues, les pagan por estar ahí, ¿no? Pero bueno, señoras y señores, acompáñenme a ver qué fue lo que sucedió en esta divertidísima noche. Arrancaríamos, señoras y señores, con un combate que la verdad yo no esperaba que iba a ser la que arrancara la noche, pero sería la lucha de Dream Match entre los Power Houses, entre Brock Lesnar y Bobby Lashley. Señoras y señores, vaya combatazo que nos prometían. Y pues, fue una lucha que la neta no esperé que se desarrollara de la manera en la que se desarrolló, ya que Lashley, antes de empezar el combate, lastimaría a Brock Lesnar, lo aventaría hacia las escaleras del ring, le lastimaría la pierna, le aplicaría como dos lanzas, y pues con esto arrancaría el combate con un Lesnar mermado y sumamente abatido, después le aplicaría otras como dos lanzas, y también se irían a la barricada incluso, pero esto no sería suficiente todavía para derrotar a Brock Lesnar, quien reaccionaría, como ya sabemos que lo hace, con un montón de suplexes, como dos F5s, pero esto no sería suficiente tampoco para derrotar a Bobby Lashley, quien al final lograría aplicar su hardlock, pero Brock Lesnar se vería sumamente lastinado, no podría respirar, estaría a punto de rendirse, pero usaría las cuerdas a su favor, se echaría hacia atrás y cubriría a Bobby Lashley de manera circunstancial, y de esta manera llegar la cuenta a tres, pero después del combate, el cual, por cierto, se lleva siete puntos en el kit de Free For All, tuvimos un ataque aparte de Bobby Lashley hacia Brock Lesnar, y se vio sumamente frágil Lesnar en este combate, y pues si quería quitarse la piedra del zapato de que cuando se enfrentaron por el campeonato WWE, si se acuerdan a principios de año, Paul Heyman había ayudado a derrotar a Bobby Lashley por parte de Brock Lesnar, pero en esta ocasión quería hacerlo limpiamente, no sucedería así, y pues estamos esperando a ver cuándo sucede el tercer capítulo de estos dos powerhouses. Después, señoras y señores, tendríamos la lucha por el campeonato femenino en parejas entre las campeonas Alexa Bliss y Asuka, que por cierto lo ganaron de manera injusta en Raw, en contra de Damage Control, Dakota Kai e Eos Kai, fue un combate bastante bueno, donde logramos ver una Alexa Bliss que ha mejorado montones en el ring, ya se ve mucho más fluido, tiene muchos más movimientos, se ve que ha estado entrenando en todo este tiempo que no ha luchado regularmente, y pues además los intercambios entre Eos Kai y Asuka, no, 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 son una locura señores, quiero un uno contra uno entre estas dos, pero ya mismo son un deleite de ver estas dos japonesas, impresionante lo que pueden hacer, y pues en general la MVP de la lucha fue Eos Kai, me encantó todo lo que hizo, incluyendo, hizo una patada como impulsándose desde la tercera cuerda hacia Asuka, que estaba en la esquina, no, impresionante, una locura, también voló e hizo su mortal hacia atrás, Y Sky que ya sabemos que lo hace hermoso, impresionante Y pues finalmente cuando Alexa Bliss tenía la victoria asegurada Solamente tenía que aplicar su Twisted Bliss a Dakota Kai Llegaría Nikki Cross de la absoluta nada Y le costaría la lucha a Alexa Bliss Le aplicaría su especial y Dakota Kai solamente la cubriría 1, 2 y 3 Y con esto señoras y señores Damage Control Vuelve a tener los campeonatos en pareja 8.5 puntos en la equipe Free For All Fue bastante entretenida y me parece, me parece que es el resultado correcto Tenía que ganar Damage Control de cualquier modo Pero tenía que ganar porque no merecían perder ese campeonato en el Raw pasado Después señoras y señores tendríamos la lucha entre Drew McIntyre y Carry On Cross Dentro de una jaula de acero Fue un combate bastante intenso entre estos dos ya conocidos Se hicieron de absolutamente todo, suplexes por todos lados Llaves de rendición, golpes, incluso un superplex desde la tercera cuerda que aplicó Drew McIntyre para que Carry On Cross no se escapara por arriba de la jaula Se vio muy muy impresionante la fuerza que tiene Drew, es increíble Y pues después cuando Drew iba a intentar salir por la puerta de la jaula Esta Scarlett Inter vendría una vez más a favor de Carry On Cross Le lanzaría polvos pimienta a Drew McIntyre Y con esto evitaría que se escapara Después volvería a cerrar la puerta para que Drew no escapara de nuevo Ya que le había aplicado una Claymore a Carry On Cross Y intentaba escapar de nuevo Pero se fue por arriba Drew McIntyre Y después Carry On Cross intentó salir por la puerta Scarlett inmediatamente intentó abrir la puerta Para que su esposo lograra salir Pero Drew se adelantaría y lograría bajar de la jaula a tiempo Antes que Carry On Cross Y de esta manera llevarse el segundo capítulo Entre estos dos en esta rivalidad 8 puntos en el kit de Free For All Me parece el resultado correcto Ya que la vez pasada había ganado Carry On Cross Y pues con esto vamos 1-1 en esta rivalidad Vamos a ver como se desarrolla el tercer capítulo De esta gran rivalidad que tenemos Después señoras y señores Tendríamos una lucha de tercias Entre el Judgment Day En contra de The O.C. Conformado por el mejor luchador del mundo AJ Styles Carl Anderson y Doc Gallows Fue una grandísima lucha La verdad sumamente entretenida Todos hicieron su papel a la perfección Incluyendo Dominic Dominic Mysterio Quien básicamente se la pasó en el piso Pero pues así es como es su papel Está prendiendo apenas No pasa nada con él Si le pasa esto Definitivamente el encuentro El encuentro entre los dos Ex líderes del Bullet Club Finn Balor y AJ Styles Tiene que pasar en algún punto Porque las probaditas que nos dieron en esto Fueron increíbles Y nos dejaron con ganas de más Esperemos que si lo hagan Porque llevan Diciéndonos que esto va a suceder Durante años Y no lo han hecho Esperemos que en esta ocasión Si lo logran hacer Y pues The O.C. Con sus movidas en conjunto Nos dio un giro diferente a este combate También Y pues hicieron un gran segmento Estos dos equipos Con un superplex Y dos Dos torres de la perdición Buenísimo Fue impresionante Ese segmento Estuvo muy entretenido Y pues al final El Factor Real Ripley Se hizo presente Una vez más Ya que atacaría AJ Styles Cuando estaba a punto De hacer su especial El Phenomenal For All Y con esto Finn Balor aprovecharía Para aplicar su Q de Grae Y de esta manera The Judgment Day Ganaría el combate Nueve puntos En el hit de Free For All Y pues si quieren Seguir construyendo A Judgment Day Me parece El resultado Tristemente Porque es en detrimento De AJ Styles Correcto Después señoras y señores Tendremos otra lucha Entre dos powerhouses Enormes Sería entre Omas y Braun Strowman Fue una lucha Dominada por Omas Básicamente Parecía Una Que la lucha Iba solamente De un lado Lo 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 Maltrató Muy feo Braun Strowman Pero De repente Braun Strowman Se acordó De que podía luchar Y que podía ser Mega Freve Fuerte Y que lo podía cargar Y con esto Lograría cargar Omas Le aplicaría su Running Power Slam Y con esto Braun Strowman Gana 5 puntos En el hit de Free For All Me parece un tanto aburrida La verdad No tuvo mucho Desarrollo Por así decirlo Pero Me parece el resultado Correcto Ya que Braun Strowman Lo están reconstruyendo En este regreso A la WWE Y me parece Un escalón Bastante válido O más Después Señoras y señores Tendremos el combate Por los campeonatos En pareja De la WWE Y entre los campeones Los uso En contra de The Brawling Brutes Este Butch Y Rich Holland Fue un magnífico Combate de parejas Fue un magnífico Combate en parejas Los usos Siguen dando Cátedra En este tipo De luchas Y pues cuando tienes Enfrente a un técnico Y un high player Magnífico Como es Butch Y un complemento Powerhouse Como es Rich Holland Lo que tienes Es esta lucha Veloz Llena de movimientos En conjunto Y luego la mega agilidad Que tiene Como les digo Butch Nos dio vuelos Y un maltrato A las extremidades De los uso Muy bien aplicado Y pues además Rich Holland También logró Verse bastante Imponente Y bastante fuerte Y pues De todos modos Esto duró Hasta que los Brutes Los Rolling Brutes Casi lo ganan Con el especial De Shitbox Pero no lo lograrían Se vio bastante cercano Al final de la lucha Yo pensé que lo iban a lograr Pero esto no sucedió así Y al final Los usos Lograrían aplicar Su especial El 3D Pero desde arriba De la tercera cuerda A Butch Fue impresionante Porque se vio dolorosísimo Y pues el 3D Es un especial Bastante bonito De ver De todos modos Y pues con esto Señoras y señores Los usos retienen 9.5 puntos En el hit De Free For All Y pues vamos a ver Si los usos Pueden romper El récord De The New Day Como los campeones Más longevos En parejas En la época moderna De la WWE Después señoras y señores Tendríamos el mejor combate De la noche Estoy hablando Así es El combate Por el campeonato De las mujeres de Raw Entre la campeona Bianca Valera Y Bayley Y Bayley En una lucha Last Woman Standing Fue impresionante Vaya combate Salvaje Buenísimo Y divertido Que nos dieron Se pegaron Con absolutamente Todo Y se hicieron De todo También Usaron palas De Kendo Sillas Escaleras La escalera Del ring Hasta incluso Se fueron arriba De la rampa En el escenario Donde se aplicaron Varios suplexes Un Bayley To Bayley Bayley también sacaría Una caja Donde está el equipo De producción Y metería Bianca Valera Ahí Intentaría con esto Que la cuenta Llegara a 10 No se lograría Pero también Después de esto Bayley lograría Sacar un carrito De gol Intentaría Arrollar A Bianca Valera Pero esto No se lograría Bianca lograría Dar la vuelta Golpearía a Bayley Se irían al techo Y con esto Bianca lograría Bajar la rampa Con el carrito De gol Y con una mesa Que estaba ya armada Lanzaría a Bayley Y la mesa No se rompería I am the table Impresionante Pero después Aplicaría un bombazo Bianca Hacia la Hacia la mesa Y con esto Al fin La lograrían romper Y al final Bianca lograría Aplicar un KOD violentísimo Sobre una silla Que se vería Brutal Pobre Bayley Y después de esto Lograría atrapar A Bayley En una escalera Cerraría la escalera Con Bayley Adentro Haciendole como un Sandwich Y la metería En una esquina Para que no pudiera Abrir la escalera Y salir de esta manera Y con esto Señoras y señores La cuenta Llegaría a 10 Para Bayley Tristemente Mi Bayley No puede ser Pero Bianca Balear Retiene Y fue un Grandísimo combate Señores 9.5 puntos En el kit De Free For All Un combate Muy divertido Y pues ahora Ya no sé Si Bayley Va a tener otra Oportunidad Ojalá que sí Bayley lo merece Y esperemos Que Damage Control Domine Domine el sector Femenino De la WWE En Raw Después señoras y señores Tendremos el segmento De Bray Wyatt Ya que le están dando Somamente Mucha exposición A Bray En su regreso A la WWE Y pues otra vez Nos daría este discurso De superación personal De que yo Nadie me quería Pero ahora voy a ser Diferente Y lo voy a hacer mejor Y yo quiero mejorar Y amarme a mí mismo Mucho mensaje Acerca de esto Y después Aparecería su El Uncle Howdy Que al parecer Es el tío de Bray Wyatt No lo sabemos todavía No sabemos quién es Y pues lo convencería De lo contrario Lo estaría Tentando a Entrar al lado Oscuro Una vez más A usar la máscara De un monstruo Que él creó Para poder agradarle A la gente Y el tío le decía Tú sabes que mientes Y no quieres mejorar Y te gusta esa sensación Estuvo bastante entretenido Y pues vamos a ver En qué termina todo esto Señoras y señores Estuvo bastante entretenido Y la entrada de Bray Wyatt Una de los mejores Que tenemos en la WWE Impresionante Pero bueno Señoras y señores Llegaremos finalmente Al main event El cual sería Entrar una celebridad Ya sabemos Logan Paul En contra de nuestro jefe Tribal Roman Reigns Por el campeonato Indiscutido Universal De la WWE Así es Nuestra cabeza De la mesa Roman Reigns Defiende el campeonato Ante un youtuber Pero no malinterprete En esta lucha Señores Estuvo bastante divertida Realmente hicieron ver A Logan Paul Muy fuerte Muy muy fuerte Dejando que le pegara A Roman Reigns Que incluso Lo sacara Le sacara dos cuentas De casi tres Estuvo impresionante También le aplicó vuelos Muchos lazos Al cuello Que fue impresionante El arsenal Que dejaron Que Logan Paul Le aplicara A Roman Reigns Evidentemente Roman Reigns También se veía Bastante imponente Pero pues Se dejaba un poquito Por parte de Logan Paul Y pues Los segmentos Más importantes Fueron como El Lucky Punch Que logró aplicar Logan Paul También le aplicó Un lazo al cuello Desde las cuerdas Bastante impresionante Y también se aventaría Desde la tercera cuerda Del ring Hacia la mesa De los comentaristas Brutal Se vería increíble Y pues en este punto Se rompería el combate Totalmente Ya que Cuando se rompe La mesa De los comentaristas Llegarían los Uso A intentar ayudar A Roman Reigns Después Lograrían meter Al ringside Al staff De Logan Paul Los golpearían Le aplicarían Unas patadas Y en ese momento Llegaría el hermano De Logan Paul Jake Paul Y con esto Lograría golpear A los Uso Los noquearía Y Logan Paul Lograría Aprovechar esta distracción Para meter a Roman Reigns A aplicarle Una plancha a zapito Intentar la cuenta De tres La cual no llegaría Pero que cerca estuvo Y después Lograría salir El primo De Roman Reigns También Solo Para intentar Amaginar esta situación Para su primo Y lograría Distraer a Jake Paul Con esto Logan Paul Se aventaría Desde adentro Del ring Hacia afuera Hacia los Uso Roman Reigns Aprovecharía Esta distracción Logan Paul Se metería Superman Punch Lanza Y nos vamos Señores Roman Reigns Retiene Retiene con estos Dos movimientos Muy bien Ahí por parte De nuestro jefe Tribal Roman Reigns Muy divertida La lucha 9 puntos En el kit De Free For All Y pues con esto Con esto señores Llega a ya 800 días De campeón Roman Reigns Es impresionante Este reinado Que ha tenido No sabemos Quien lo va a poder Destronar Realmente Si sabemos Quien Pero hay varios rumores Por ahí No lo sabemos Todavía Pero realmente Logan Paul Que impresionante Lo sabe hacer Que impresionante Ese tipo Está hecho De manera diferente Lo hace muy bien Y pues me gustó Lo que hizo Pero tristemente Al parecer Se lesionó la rodilla Y estará fuera Varios meses Vamos a ver Si regresa Y como regresa Logan Paul Pero Esto fue todo Señoras y señores Por el evento De Crown Jewel Estuvo bastante Entretenido 9 puntos Se lleva el evento En el kit De Free For All Y si quieren ver La mejor lucha De la noche Es el Last Woman Standing Entre Bianca Valera Y Bailey Fue increíble Pero bueno Señoras y señores Yo fui The Wisdom Y nos vemos En el siguiente video Bye